En el muy corto plazo tenemos a los títulos de ArcelorMittal jugando con fuego, coqueteando con importantes niveles de soporte. En teoría, la zona de los 12,20€ debería ser respetada si no queremos asistir a un movimiento correctivo o bajista en el cortísimo plazo. Es cierto que la sobreventa diaria empieza a ser alta, pero ya sabemos que este tipo de osciladores suele fallar bastante. La perforación de los 12,20€ podría abrir el camino a nuevas cesiones en el precio hacia los 12€ y por debajo los 11,25€. Ahora bien, se diría que todavía existe posibilidad de iniciar un fuerte rebote hacia la parte alta del movimiento lateral de las últimas semanas, en torno a los 13,05€.